Johnny Erleal se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía por medida de aseguramiento por la juez 14 provisional y por su propia confesión de ser el autor material e intelectual del asesinato de Mauricio Leal, su hermano, y su propia madre Marleni Hernández. En el proceso siempre ha estado presente el abogado de Elmer Montaña y ha notado unos extraños comportamientos entre la Fiscalía General de la Nación y el asesino Johnny Erleal. Incluso no solo durante el proceso, sino que el abogado recibió de familiares de las víctimas denuncian de estar recibiendo llamadas del asesino y los tiene muy aterrorizados, pues consideran que sus vidas están en peligro. Y son cosas que vienen sucediendo desde la imputación de cargos que el abogado de Elmer Montaña no le parece que se deben estar presentando este tipo de procesos. Para empezar, el abogado de Elmer Montaña denuncia que Johnny Erleal está llamando a sus tías para decirles que le quiten el poder de representación a su abogado y que desistan de quitarle la fortuna y para completar que él es inocente, que más adelante lo va a demostrar. Según el abogado, las víctimas deben ser protegidas y amparadas según la Constitución colombiana, algo que con las llamadas de Johnny Erleal no se está cumpliendo. No es normal, es inconstitucional y es ilegal que Johnny Erleal pueda hacer esas llamadas y que la Fiscalía lo permita. Otro comportamiento raro de la Fiscalía es que en la audiencia de imputación de cargo fue la misma Fiscalía quien ofreció los calabozos para encerrar el asesino. Y según el abogado, la jueza después de la confesión de Dios era inmediatamente enviado a una cárcel y no al búnker de la Fiscalía. Un comportamiento bastante extraño según el abogado Elmer Montaña. Otro comportamiento raro y según el abogado es que se haya dejado por fuera del delito de tortura de Johnny Erleal contra su hermano Mauricio Erleal. En plena audiencia de imputación de cargos, dichos cargos el abogado fue insistente en el tema pero se generó una discusión con el fiscal del caso, el cual dijo que dicho delito no existía pero sin embargo el mismo hizo la descripción del delito cuando dijo que Johnny Erleal le hizo pequeñas puñaladas en el abdomen y toras para que escribiera la nota y dichas punzadas hechas con un cuchillo fueron realizadas en la víctima para obligarla de forma violenta a escribir la nota que se encontró en el lugar, antes de finalmente una vez lograda la nota darle fin a la vida de su hermano. Según el abogado, afortunadamente lo que no hizo la Fiscalía lo puede hacer el abogado de las víctimas durante el proceso, pero eso debió suceder desde la audiencia de imputación de cargos. Según el abogado de Elmer Montaña, si no se imputan los cargos de tortura, Johnny Erleal estaría menos de 10 años en la cárcel, algo que tiene ofendidos y preocupados a las víctimas y a los familiares. Según el abogado, este asunto lo volvieron un tema personal y no debe ser así. El fiscal debió portarse de forma profesional y el abogado por su parte está defendiendo los intereses de las víctimas de acuerdo con las normas procesales. Según el abogado de Elmer Montaña, le comentaron las tías de Mauricio Leal que Marlene Hernández tenía en su casa, o sea, en la casa de Mauricio Leal, una especie de caletas donde guardaba joyas y dinero. Y en el momento de la repartición de lo que había en la casa del estilista no se supo de nada de eso. También ya se está negociando la cárcel a donde iría Johnny Erleal, algo que también es muy extraño para el abogado de Elmer Montaña, pues ahora falta que llegue a la cárcel de los políticos, algo inaceptable para el abogado. Bueno, pues la verdad lo anterior fue un resumen de todas las irregularidades por parte de la Fiscalía General de la Nación con Johnny Erleal. ¿Por qué este tipo de preferencias con Johnny Erleal? ¿Por qué si es un delincuente y en vez de estar de su lado, no están del lado de las víctimas y con atroz crimen con sus propias manos, están del lado del asesino? Yo no soy abogado. Pero lo que dice Elmer Montaña suena realmente a algo muy extraño como si existiera gato encerrado. El abogado está en todo su derecho de denunciar esas irregularidades. Es más, lo felicito porque está haciendo un muy buen trabajo y luchando porque Johnny Erleal tenga una condena más cercana a lo que realmente se merece. Ojalá durante el proceso el juez del caso acepte los cargos de tortura y ojalá le puedan sumar más cargos porque realmente lo que hizo debería tener es cadena perpetua y sin ninguna consideración. Yo no estoy familiar ni amigo y ni siquiera medianamente cercano a esa familia, pero me siento indignado que la Fiscalía y la Justicia sea más complaciente con el delincuente que con las víctimas. Las cosas no deben ser así. Y esto no solo pasa en este caso, sino en muchos más y eso me parece terrible. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.